A ver ya sé, Central Park es un lugar maravilloso, hermosísimo aquí en la ciudad de Nueva York pero es un parque muy 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 grande, creo que me atrevería a decir que es uno de los más grandes de esta ciudad y muchas veces cuando venimos para Nueva York por primera vez queremos recorrerlo, queremos disfrutarlo queremos admirarlo pero no sabemos realmente por dónde comenzar entonces nos metemos en el parque, comenzamos a caminar sin rumbo y a pesar de que eso también es un muy buen plan porque es un parque hermosísimo y siempre hay muchas cosas lindísimas que ver creo que si tuviésemos una lista de lugares que debemos visitar la primera vez que estamos aquí en la ciudad de Nueva York sería mucho más provechoso ese recorrido y ese viaje por este maravilloso pulmón vegetal de la ciudad de Nueva York es por eso que hoy quiero que me acompañes a realizar un recorrido de 10 lugares que no debes pelarte que no debes dejar de visitar cuando vengas por primera vez aquí a la ciudad de Nueva York ¡Vámonos! Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero antes de continuar con este recorrido, bueno, antes de comenzar este recorrido que vamos a realizar el día de hoy, quiero recordarles también e invitarlos a que me sigan por mi cuenta de Instagram, arrobaalexpitaa, para que también disfruten todo el contenido que realizo allí para todos ustedes. Mientras vamos caminando hacia el primer lugar de este recorrido, les voy a ir contando un poquito la historia de este parque maravilloso, mientras van disfrutando de las vistas que yo también voy disfrutando en esta caminata. Y además les voy a contar un par de datos curiosos que me parecen, la verdad, muy interesantes y que algunas personas desconocen acerca de este pulmón vegetal aquí en la ciudad de Nueva York. Mientras vamos caminando, acompáñenme y escuchen todas estas curiosidades que tengo que contarles acerca de este maravilloso parque aquí en la ciudad que nunca duerme. Central Park es un parque artificial que empezó su construcción en 1857. Debido al crecimiento de la población en Nueva York, este parque surgió por la necesidad de un espacio abierto para sus habitantes que mejorara la salud pública y contribuyera a la formación de la sociedad civil. Está compuesto por 45 kilómetros de caminos para peatones y 9 para carrozas, una serie de puentes para separar los diferentes flujos de tráfico y más de 4 millones de árboles, arbustos y plantas de 1,500 especies. Eso sí, el día que vengan acá a Central Park, vénganse muy cómodos, zapatos cómodos, bueno, en general en Nueva York vénganse cómodos porque van a caminar muchísimo. Y aquí en Central Park hay muchísimas montañitas, colinas, que de alguna manera ponen a prueba nuestra condición física. Muchas de las personas que visitan el parque normalmente suben estas piedras gigantes que hay alrededor de todo el parque para tomar unas fotos muy bonitas con la ciudad en la parte de atrás. Ahorita no sé si lo puedan ver porque hay muchísimo sol, pero cuando suben a esas rocas gigantes, las fotos de la ciudad en conjunto con el parque de verdad que quedan muy, muy, muy bonitas. Y ya que estamos acá, les quiero mostrar justamente el lugar donde en diciembre, bueno, en la época de las fiestas, colocan una pista de patinaje, la famosa pista de patinaje de Central Park, donde pueden venir, ahorita obviamente es verano, no hay absolutamente nada, pero acá pueden venir a patinar y van a tener esta vista hermosísima detrás de ustedes. Central Park es tan grande que también encuentras el primer zoológico de la ciudad, donde verás animales de zonas tropicales, templadas y polares. También desde acá podrás acceder a importantes y diferentes museos como el Guggenheim, Met y el de Historia Natural. Además, verás siete hermosos y variados lagos, donde en algunos podrás realizar actividades acuáticas y disfrutarás de zonas preciosas y amplias para hacer picnics, jugar deportes y apreciar el paisaje. Actualmente, más de 40 millones de personas lo visitan y aproximadamente 58 millones de dólares se invierten en su manutención. Cuenta con una aplicación para el celular, donde puedes ver todas sus actividades y puntos de interés y ha sido el escenario de cientos de películas y series. Mis pitacorenses, hemos llegado al primer punto de este recorrido y es un largo camino que se llama El Paseo de los Escritores o de la Literatura. Realmente es un lugar muy famoso aquí en Central Park porque cambia muchísimo su aspecto dependiendo de la temporada del año en la que lo visiten. En este momento estamos justamente en verano, entonces lo van a ver todo muy verde, pero cuando vengan en otoño o en invierno, cambia totalmente la vista. En primavera, por supuesto, está lleno de flores y es muy bonito. En otoño es un paisaje hermosísimo entre tonos ocres, naranjas, amarillos y rojos. Y en invierno, por supuesto, es un camino espectacular que pareciera que lo sacaron de la película de Frozen porque está lleno de nieve y la verdad es que en cualquiera de las temporadas es un lugar muy bonito para caminarlo y visitarlo. Normalmente también aquí van a encontrar muchísimo arte, muchísima música, artistas callejeros y pueden divertirse un poco y de alguna manera les va a tomar unos cuantos minutos recorrerlo todo porque van a ir deteniéndose y apreciando todo el arte que encuentran en este lugar. Como les comentaba, este es el Paseo de los Escritores y si se fijan, a los lados de este pasillo hay estatuas de escritores famosos a nivel mundial y hace muy poquito colocaron esta estatua o estas esculturas de mujeres importantes para la historia de la humanidad y que de alguna forma defendieron siempre los derechos de las mujeres. Quiero mostrarles algo acá y es justamente cómo se ve este camino. No, no es un video Sí, sí Estoy tomando un video nada más. Fíjense cómo acá está justamente este mismo pasillo en digamos en un día lluvioso luego está aquí en verano como lo estamos viendo ahora luego miren qué bonito se ve en otoño miren los colores y por supuesto en invierno parece el reino de Elsa muy bonito muy bonito y todo esto se lo pueden conseguir acá y pueden también comprarlos por ejemplo miren algunas de estas fotografías cuestan 10 dólares y las pueden comprar aquí justamente para que se lleven un bonito recuerdo de la visita a este lugar vamos a seguir recorriéndolo y ya puedo escuchar a lo lejos que hay alguien bailando por ahí porque escucho música escucho música y esto es algo muy normal en este en este camino no Gracias por ver el video. Ya estamos casi llegando al siguiente punto de nuestro recorrido, pero quería pasar por acá rapidito a recomendarles algo que pueden hacer en un día caluroso como hoy y también en invierno, también es sabroso. Comprarse es algo que yo siempre hago, una barrita de helado de frutas, de fresa, de mango, de coco, les recomiendo la de fresa y lo venden en estos puesticos que están acá. Hay por todo el parque la verdad, pero siempre me la compro acá cuando llego a este punto del parque, cuesta como 3 dolaritos, así que les va a aliviar muchísimo el calor y está muy rico. Justamente estamos llegando al punto número 2. Y quiero mostrarles todos estos azulejos que están aquí en este techo, que para los que no sabían, estos azulejos son parte de muchas catedrales europeas que los tenían en el suelo de las catedrales europeas. Y aquí los colocaron en el techo para darle un look o digamos un aspecto bastante elegante, muy europeo y que sirva como de lugar, de set, de fotografía y que de hecho lo utilizan muchísimo. De hecho, si pueden observar, justamente ahorita creo que acaban de terminar de rodar o de grabar alguna película, alguna serie de televisión. Estos son cosas que suceden muchísimo acá en Nueva York, por lo que realmente es una oportunidad maravillosa recorrer sus calles caminando porque siempre te puedes conseguir a lo mejor con el artista de tus sueños. Justamente en este punto, digamos que hay dos cosas que deben ver. Primero, los arcos que acabamos de pasar con esos azulejos preciosos en el techo, que como les comentaba, eran parte del suelo de muchas catedrales europeas. Y que cuando las trajeron para acá, para Estados Unidos, para la ciudad de Nueva York específicamente, las colocaron allí para que digamos adornara o decorara de una forma muy elegante esta parte de Central Park. Y además tengo aquí a mis espaldas la fuente de Bethesda, que digamos es un punto icónico aquí en Central Park, que también ha sido un lugar icónico en muchas películas y series de televisión. ¿Qué película o qué serie de televisión recuerdas que se haya grabado justamente acá? Colócamelo en los comentarios que voy a estar leyendo y voy a estar revisando cada uno de esos nombres que me van a colocar aquí abajo para revisarlos. Si a lo mejor no he visto la película o no he visto la serie, porque si no me encanta ver algún material audiovisual o alguna historia que sea realizada aquí en la ciudad donde vivo, que es la ciudad de Nueva York. El corazón de Central Park es la fuente de Bethesda, la cual conmemora la llegada de agua potable a Nueva York en 1842. Tiene en el centro la escultura de un ángel, la cual hace referencia al Evangelio de Juan, quien bendice la fuente y le da poderes curativos. La verdad es que venir a Central Park siempre me relaja muchísimo, lo disfruto mucho, mucho, mucho y me enamora, me hace que aprecie cada día más la ciudad donde vivo, donde tengo el privilegio de vivir. Estamos llegando ya al siguiente punto y de verdad que les va a encantar lo que pueden hacer acá. Amigos pitacorenses, hemos llegado al siguiente punto de nuestro recorrido por Central Park y es un lugar que me encanta porque se pueden hacer algunas cositas muy interesantes y muy divertidas. Es un restaurante, es un café, es una terraza, es un lugar para sentarse y apreciar la vista maravillosa del lago y la ciudad y además puedes rentar un bote por media hora o una hora. Ya vamos a verificar esa información y digamos remar con tus amigos, con tu pareja, con el amor a tu vida, con la media naranja y disfrutar de una velada muy romántica aquí en Central Park. Pero también puedes venir a cenar, puedes venir a comer, puedes venir a tomarte un café o simplemente a tomarte un traguito frente al lago. Ya les voy a mostrar y van a ver que está muy, 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 muy bonito. Lo primero que vamos a hacer es verificar la información para rentar los botes, los precios y todo lo que necesitan saber. Y bueno, aquí tienen, bueno, es cash only, solamente efectivo y una hora serían 20 dólares. Tienen que dar un depósito de 20 dólares. En total van a dar 40 dólares, pero les van a devolver 20. Y créanme que si están de vacaciones, esto es una actividad que les va a encantar. Normalmente aquí hay muchísima fila para rentar, pero hoy está bastante tranquilo. Debe ser por la hora y porque estamos en día de semana. Antes de entrar al restaurante, los voy a llevar a mi parte favorita aquí de Boathouse, que es esta terraza. Que por supuesto nada más está abierta en primavera y en verano. Miren qué bonito lugar. Miren qué bonito. Realmente es un lugar hermosísimo. De hecho, he leído y he escuchado que también lo rentan para reuniones, fiestas, bodas, divorcios. Para cualquier tipo de ocasión que quieran celebrar con sus familiares, amigos y parientes más cercanos. Miren esta belleza. Esta parte de acá, digamos que es la parte de la cafetería. Creo que está cerrada allá. Ah no, todavía está abierta. Pueden venir a comprarse algún snack, alguna merienda. Y sentarse aquí atrás, que también está muy bonito. Ordenan aquí su cafecito, su snack, su merienda, su sopa. Alguna bebida. Aquí están más o menos los precios. Miren por ejemplo una soda. Les cuesta 3.75. Agua 3.75. Un poquito cara. Así que les recomiendo que se traigan su propia agua. Pero de alguna forma, este sí se les olvidó. Aquí tienen donde comprar y sentarse acá a disfrutar de su merienda. Vamos a seguir caminando. Estoy tratando de hacer este recorrido lo más rápido posible. Bueno, número uno, porque se me hizo un poco tarde para venir a Central Park. Y entonces no quiero que me agarre la noche acá. Porque bueno, el video no quedaría lo suficientemente claro para que ustedes puedan apreciarlo. Y además, porque quiero tratar de recorrer todos los puntos más importantes desde mi punto de vista cuando vienen por primera vez aquí a Central Park. Entonces sigamos caminando y como les digo, tráiganse zapatos cómodos. Y si están en verano, ropa cómoda. Un short, alguna camiseta sin manga, si es posible. Y si quieren, si son más aventureros, bueno, pueden empezar a tomar sol y andar por aquí en traje de baño o sin camiseta. Como ustedes lo prefieran. Listo, estamos en el siguiente punto que yo le llamo el puente del amor. ¡Qué belleza! Este puente también ha salido en muchísimas películas. Seguramente lo van a reconocer rápidamente. O cuando vean una película van a decir, ese es el puente que fue Alex. Y se van a recordar de este video. Así que cuando vengan para acá, tómense unas fotos en este puente y desde el pasillo del frente. Porque también quieren tener en esa fotografía el puente de background, de fondo. Creo que realmente es un lugar muy bonito para venir. Normalmente está lleno de personas pintando o a lo mejor tocando algún instrumento. Y realmente se convierte en un recorrido muy cinematográfico. Muy de cuento de princesas y príncipes. Así que les recomiendo muchísimo que vengan para acá y se tomen su fotografía. Aquí están algunas personas tomándose fotos. Y esto es lo que les comentaban. Cuando rentan el barquito allá en The Boathouse, pueden llegar hasta acá. ¿Ok? Pasar por debajo del puente. ¿Ok? Y salir por este lado del lago. Y justamente disfrutar de la vista del Upper West Side. Que es lo que está por allá. Que ahorita es un poco difícil de ver por tema de sol y luz. ¡Vamos! ¡Wow! Y les digo que no les he podido mostrar ni grabar todo el recorrido. Pero ha estado fuerte para llegar al siguiente punto. Pero vale la pena. Bueno, eso sí. Les recomiendo que no vengan solos por estos pasillos. Porque podría sentirse un tanto solitario. Entonces, bueno, vengan en grupo. Porque, bueno, es recomendable que tengan gente que los acompañe. ¡Uff! La verdad es que siempre se consiguen con gente en el camino. Cosa que es muy buena porque así no se sienten solos en su recorrido. Si no es un fin de semana o si no es un día del fin de semana. Probablemente el parque va a estar un poco más solo. Entonces, mi recomendación es que vengan durante el día. Que siempre, si no reconocen el parque bien, utilicen el GPS. Y que además... ¡Wow! Las colinas son fuertes. Esto es todo un entrenamiento. Pero aquí vamos, aquí vamos. Bueno, y que además de usar el GPS, siempre vayan detrás de un grupo de personas. O vengan con algunos acompañantes. Pitacorenses. Hemos llegado al siguiente punto de nuestro paseo por Central Park. Y esto va para todos los amantes de castillos. Pues sí, aquí en Central Park pueden conseguir un castillo. Es un lugar muy bonito. Y a lo mejor poco visitado por el turismo regular. O sea, las personas que vienen a hacer, digamos, lo típico. Pero que puede ser una muy buena opción cuando quieren pasar, digamos, un día aquí en Central Park. Y recorrer algunos de sus puntos importantes. Como estos puntos hay muchísimos. Pero estoy tratando de reducir esa lista a 10 lugares importantes. Y que a lo mejor van a ser esos 10 lugares. Que su visita a Central Park sea muy provechosa. Y que además tengan unas fotos increíblemente espectaculares de recuerdo de su viaje. El Castillo de Belvedere se encuentra en el punto más alto de todo el parque. Y es uno de los cinco centros de visitantes de Central Park. Además, esta construcción de 1856 es ahora sede del Observatorio Meteorológico. El cual provee información del clima de Nueva York. Fíjense cómo las personas vienen a este punto a relajarse, a escribir, a estudiar, a leer, a disfrutar de la vista. Y no sé si lo logran ver en el video, pero justamente allí donde ven esa estructura hay un anfiteatro. Que durante el verano realizan obras de teatro totalmente gratis para todos los turistas y locales de la ciudad de Nueva York. Las vistas desde acá son realmente espectaculares. Quiero irme hacia este lado para que aprecien mejor la vista desde este castillo hermosísimo. ¡Guau! Después de unos largos diez minutos, pero la verdad muy bonitos porque la camineta por Central Park se hace muy amena, muy colorida, en contacto con la naturaleza. Por fin, hemos llegado al siguiente punto, que es un lugar muy importante para muchas personas, especialmente para los fanáticos de John Lennon. Hemos llegado al lugar donde está el mosaico de Imagine, en honor a la muerte de este gran artista y a su carrera. Normalmente acá siempre hay personas tocando algún instrumento, cantando, y realmente es un lugar muy emotivo y muy bonito para visitar aquí en Central Park, New York. Si voltean hacia atrás desde donde está el mosaico, y bueno, si el video lo permite, allá detrás de los árboles ven el edificio donde vivía John Lennon y donde, bueno, realmente ocurrió el desafortunado incidente de su asesinato. Esa información se la voy a dar con mucho más detalle en un video que estoy preparando para todos ustedes acerca del barrio del Upper West Side. Por ahora, los dejo acá con el mosaico de Imagine y nos vamos al siguiente punto de nuestro recorrido. Mientras vamos caminando hacia el siguiente punto, me imagino que se estarán preguntando cuánto tiempo necesitan para hacer todo este recorrido. Bueno, y la verdad es que si lo quieren hacer con calma, les recomiendo que reserven la mitad de un día o un día completo para disfrutar del parque. Sobre todo si están en la temporada de primavera o verano, que de alguna manera se convierte en un lugar realmente bastante agradable para venir, incluso tomar sol, hacer algún picnic, disfrutar con los niños si es que tienes hijos. Creo que es un lugar que invita a recorrerlo y a pasar largas horas acá durante estas dos épocas en específico. Si estás en invierno o en otoño, a lo mejor yo creo que con unas tres horas que reservas de tu día está bastante bien. Y te recomiendo que sea lo primero que hagas ese día, porque como no sabes cuánto tiempo te va a tomar y con qué sorpresas te vas a topar durante tu recorrido, es recomendable que comiences temprano para que de esta manera te pueda rendir el día y si te quieres quedar más tiempo lo puedas hacer. Y si terminas rápido, puedes irte hacia otra zona de la ciudad y seguir disfrutando de tu viaje. Hay un punto muy importante que quería destacar en este video, porque me acaba de pasar justamente ahorita. Cuando estén cruzando la calle dentro de Central Park, tienen que estar muy pendientes, incluso si el semáforo de peatones está a favor de ustedes. Porque los ciclistas realmente no respetan mucho ese tema, entonces pueden simplemente cruzar independientemente de quien venga, una persona mayor, una señora con algún bebé, ellos van a pasar y muy rápido. Entonces para evitar cualquier tipo de accidente, estén muy pendientes al momento de cruzar la calle. Incluso, boli y repito, si el semáforo de peatones está para ustedes. Pendiente con eso. Estamos llegando ya, para cerrar con broche de oro, una de las últimas recomendaciones para visitar aquí en Central Park, que quiero darles a ustedes hoy en este video. Es un lugar que yo amo, me encanta, lo disfruto muchísimo y creo que es la mejor opción para terminar el recorrido aquí en Central Park y descansar un poco los pies, conectarse con la naturaleza y además disfrutar de las actividades que realizan los locales que visitan este lugar y también disfrutar de la maravillosa vista que tenemos de la ciudad en combinación con la naturaleza. Realmente no puedo creer lo que está sucediendo en este momento y es que está cerrado el siguiente punto del recorrido que quería tanto disfrutar, echado en el césped, en la grama y disfrutar y descansar un poquito con la vista de la ciudad de Nueva York. Está cerrado por alguna razón hoy, no sé si es la hora, vamos a verificar esa información, pero la verdad es que es un lugar que les recomiendo con los ojos cerrados. Los fines de semana esto es la playa de Manhattan. La gente viene a hacer picnics, a comer, a hacer ejercicio, a tomar el sol, a disfrutar con los amigos, las familias, a hacer fiestas de cumpleaños. En fin, un montón de actividades que pueden disfrutar aquí en Sheep Meadow. Y quiero contarles un poquito, a pesar de que está cerrado, por qué le colocaron este nombre a este lugar aquí en Central Park. El origen del nombre de esta área, llamada Sheep Meadow, es realmente muy curioso, porque resulta que en el pasado albergó alrededor de 200 ovejas durante 70 años. Los visitantes observarían el rebaño de ovejas mientras pastaban. La idea era que este lugar ayudara a promover la misión de Central Park, concebido por sus arquitectos como un refugio para que los ciudadanos de Nueva York escaparan del estrés de la vida urbana. Definitivamente es una historia muy interesante y es un lugar que me hubiese encantado de disfrutar el día de hoy después de la larga caminata que di para realizar este video, pero que la disfruté muchísimo y espero que ustedes también la hayan disfrutado. Tengo una última recomendación para todos ustedes, si están visitando por primera vez la ciudad de Nueva York y vienen a Central Park, y es que realmente hagan lo que ustedes quieran. Mi última recomendación es que literalmente se dejen llevar por el parque, entren, lo caminen, lo exploren, se metan por esas callejuelas y de alguna manera se dejen sorprender de todas las actividades y los espacios naturales que tiene este parque maravilloso aquí en la ciudad de Nueva York. Y bueno, para algunas personas que piensan que a lo mejor aquí en Nueva York no hay familias con niños, la verdad que venir a Central Park un día de semana te muestra totalmente lo contrario y de alguna manera te muestra las actividades que hacen los padres con sus hijos aquí en la ciudad de Nueva York. Hoy no pude visitar un punto importante que considero es muy bueno para las familias y es el zoológico de aquí de Central Park. Es una actividad muy recomendada para las familias con niños, van a disfrutar muchísimo y se van a recordar mucho de la película Madagascar. Y al estar cerrado, Ship Meadow, muchas personas vinieron hacia un jardín que está en la parte de atrás para disfrutar de la tarde y de las actividades que aquí se realizan. Como pueden ver, hay muchísimas personas compartiendo con sus familias, con sus amigos, con sus mascotas, otras haciendo ejercicio, hay clases de yoga, de boxeo, en fin. Un sinnúmero de actividades que disfrutan los locales aquí diariamente en el pulmón vegetal de la ciudad de Nueva York. Mis pitacorenses queridos, hemos llegado al final de este recorrido. Yo me sentí aquí un ratito en este pequeño jardín que hay aquí detrás de Ship Meadow. Está muy bonito, me encanta la energía que tiene a esta hora cuando todavía hay un poco de sol. Y desde acá quería despedirme de este recorrido maravilloso con un sentimiento de paz porque eso es lo que da el recorrer Central Park, el visitarlo, el explorarlo, el encontrarse con la naturaleza. Quiero agradecerles de antemano por haber llegado hasta acá en este video. Si te gustó el video, dale like, coméntalo, dime qué fue lo que más te gustó. Si tienes algún lugar de Central Park que ya conociste y que no mostré en este video, déjalo aquí en la zona de comentarios y con muchísimo gusto voy a responder cada uno de ellos. Quiero invitarte una vez más a que te suscribas a mi canal Pitácora haciendo clic en el botón rojo que está aquí abajo. Es muy facilito. Y que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. También no se te puede olvidar seguirme en mi cuenta de Instagram, arrobaalexpitaa, para que disfrutes de todo el contenido que coloco allí para ti. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por formar parte de esta gran familia, por viajar conmigo y dejarse llevar por todos estos recorridos, estos lugares que preparo con tanto cariño para todos ustedes. Gracias una vez más y nos vemos en un próximo video.